Buenas noches No me han faltado Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón me mal entregaré Y es como un sueño Y del que no despierto Y por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Y déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Y déjala tranquila entretenida con su juego de pasión Que a mi me esta gustando Y de robarle un beso Y gana no me han faltado Todo lo que sube tiene que caer Y de una vez mi corazón me mal entregaré Y es como un sueño Y del que no despierto Y por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Y déjala que siga Yo la agarro bajando Y 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 todo lo que sube tiene que caer Por eso esa mujer algún día va a caer Y yo la agarro bajando Y yo la agarro bajando Y yo la agarro bajando Todo lo que sube tiene que caer Y todo lo que sube tiene que caer Y todo lo que sube tiene que caer Ay, déjala que suba ¡Woo! Muchísimas gracias Un abrazo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Muchísimas gracias